La Casa de las Artesanías de Tlaxcala informó que el Estado fue elegido como sede del VI Concurso Nacional Grandes Maestros del Patrimonio Artesanal de México, certamen que se celebrará el próximo 11 de octubre en el marco de las actividades para conmemorar los 500 años del Encuentro de Dos Culturas. El Estado de Tlaxcala se suma a la Estrategia Nacional Un Verano para Ti, donde se ofrecerán en museos de la entidad diversas actividades lúdicas y culturales a infantes en el periodo vacacional. Durante la presentación del programa de actividades, el director general del Instituto Tlaxcalteca de la Cultura, Juan Antonio González Necoechea, destacó que durante julio y agosto estos espacios estarán abiertos a niños y jóvenes para que puedan conocer a detalle colecciones y documentos que son patrimonio y riqueza cultural del Estado. Con la mira puesta en el Torneo Nacional de Tazón-Tochito, Toros Tlaxcala se alista para la etapa estatal. Es en los campos de Ocotlana donde las categorías infantiles mejoran la técnica para este compromiso. Alianza México Sin Plásticos es una red de organizaciones sociales que considera urgente detener la epidemia del plástico. En un esfuerzo sin precedentes, 35 organizaciones de la sociedad civil que trabajan en 20 entidades de México buscan transformar la forma de relacionarnos con esta resina sintética. Vincent Lambert, un símbolo del debate sobre la muerte digna en Francia, falleció el jueves tras casi 11 años en estado vegetativo. Hasta aquí con la información, lo esperamos en unos minutos más a las 20 horas en la tercera emisión de Ahora Noticias.